Estás bailando en su nota Estás con un par de amigos y se les nota Estás en esta noche pero piensas en otra Por eso de la botella pide otra Amar mi vida, te escótate, píntate como tú quieras Bótate, alocate y pide todo lo que tú quieras Que nadie te diga, baby, hazlo a tu manera Que segura y pesa lo que pesa en mi cartera Pítate, píntate como tú quieras Bótate, alocate y pide todo lo que tú quieras Que nadie te diga, baby, hazlo a tu manera Que segura y pesa lo que pesa en mi cartera Le ofreció un trago pero pidió dos shots Pensé que uno era mío pero los dos se dio Ella no es de fumar pero por hoy sí le dio Ella tampoco es de bailar pero está bajo le dio Ella está enferma de amor, enferma de amor, enferma de amor La cureta, el dispensario, violeta las flores Antes la quería en febrero, ahora la quiere pa' los planes Dolor se va con dolor, por eso se puso hasta con ella Ella baila, la mañana el café con su resaca Se la tiene loco Pablo moviendo la blanca Y no es por avianca Su manga se completa y este mes se salga Mami, viste, te escótate, píntate como tú quieras Bótate, alocate y pide todo lo que tú quieras Que nadie te diga, baby, hazlo a tu manera Que ese booty pesa lo que pesa en mi cartera Viste, te escótate, píntate como tú quieras Bótate, alocate y pide todo lo que tú quieras Que nadie te diga, baby, hazlo a tu manera Que ese booty pesa lo que pesa en mi cartera Ay, yo sé que tú, que tú lo que quieres bailes Se canso de ser humilde, subió el precio como pa' joder Se lambé como Philly pa' prenderme como el aire Ay, yo sé que tú, que tú lo que quieres bailes Se canso de ser humilde, subió el precio como pa' joder Se lambé como Philly pa' prenderme como el aire Se nota, está con un par de amigas y se le nota Yo tenía esta noche, pero piensa en otra No rezo de la botella, pide otra Pa' mi, viste, te escótate, píntate como tú quieras Bótate, alocate y pide todo lo que tú quieras Que nadie te diga, baby, hazlo a tu manera Que ese booty pesa lo que pesa en mi cartera Viste, te escótate, píntate como tú quieras Bótate, alocate y pide todo lo que tú quieras Que nadie te diga, baby, hazlo a tu manera Que ese booty pesa lo que pesa en mi cartera Oye, The Girls, mami, ya Pide, pide, pide todo lo que tú quieras Ella dime así, ando con Gasway Pa' que las rodillas, pa' que las rodillas te hablen